A tocar jamás No quiero que te vuelvas a volar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque lo nuestro ya no existe Hay nada más Y aunque me siga amando No permitiré Que vuelvas a poner un pie Los niños ya se fueron a dormir Quiero que haremos Otra vez De evitar la situación Como otras veces Si crees que no se que pasa en ti No me conoces Recuerda que una vez te amas mi guarda No te hagan amar No entenderé Pero no puedo avisar No te hagan amar No te hagan amar No me conoces No te hagan amar No te hagan amar Y lo que yo quiero ser al igual Son entre ganas y el mundo que queremos Detener La vida